de estos de estacionarias va a haber dos tipos uno, que tenga que hacer la suma de la ecuación y otro, que tenga que deducir cosas ¿vale? entonces, vamos a hacer el resumen de las tablas y luego afrontamos el problema de selectividad de junio del 11-12 que tiene que ver con esto las ondas estacionarias pueden ser de tres tipos ¿vale? se van a formar o bien en una cuerda o bien dentro de un tubo sonoro y van a tener o bien los dos extremos cerrados es decir, fijos o bien un extremo cerrado y un extremo abierto uno fijo y uno abierto o los dos extremos abiertos en este caso vamos a hacer dos extremos fijos el ejemplo de una onda estacionaria generada en una cuerda o en un tubo de extremos cerrados podría ser, por ejemplo, una guitarra ¿vale? donde yo le doy un golpe a la cuerda y entonces empieza a vibrar y se genera ahí una estacionaria ¿vale? conocemos como modo fundamental al más sencillo de todas las ondas estacionarias que se pueden generar en estas condiciones y los armónicos son los siguientes primer armónico, segundo armónico, tercer armónico los siguientes más sencillos ¿vale? de manera que yo voy a intentar dibujarlo con colores una estacionaria sencilla con dos extremos cerrados sería cuando la cuerda vive hacia arriba este rojo y cuando la cuerda vive hacia abajo pues este amarillo eso sería el modo fundamental más sencillo que cumplen las condiciones de dos extremos fijos tengo la cuerda aquí anudada se tira la cuerda y empieza a vibrar así ¿sí? se entiende bien el dibujo sí a partir del dibujo podemos deducir todo lo que nos va a hacer falta para resolver los problemas ¿vale? este es el modo fundamental y la longitud de la cuerda esto es la longitud de la cuerda no hay más longitud ¿vale? es la cuerda entonces vamos a intentar relacionar la longitud de la cuerda y la longitud de onda con el dibujo si os fijáis esta onda en realidad para terminar hacer un ciclo completo sería así eso sería la onda completa ahí se ve bien ¿no? es la onda que sube y baja y hace un ciclo completo una lambda completa por lo tanto la longitud de la cuerda L ¿a qué corresponde? en lambdas a medio lambda L es lambda medios ¿sí? si relaciono si digo que L es igual a lambda medios lambda es igual a 2L es decir necesito dos veces la cuerda para dibujar un lambda completo ¿bien? la frecuencia de vibración de una onda si os acordáis dijimos que la velocidad venía dada como lambda por F lo que he hecho ha sido dejar despejado F F es igual a V entre lambda ¿vale? ¿por qué? porque la velocidad de propagación de la onda me la darán si es una onda de vibración de una cuerda o de vibración de un medio físico me darán la velocidad y si es del sonido que el 99% de los problemas va a ser el sonido la velocidad será 340 y me lo darán la velocidad del sonido en el aire entonces esto va a ser un dato y el lambda lo voy a poder deducir del dibujo ¿vale? por lo tanto la frecuencia de vibración del fundamental va a ser igual a la velocidad partido por lambda pero lambda hemos dicho que es 2L ¿sí? yo podré relacionar la frecuencia de vibración con la velocidad que será un dato y con la longitud de la cuerda o la longitud del tubo que será otro dato mido la flauta o mido la guitarra y esto será un dato ¿sí? ¿se entiende esto? ¿sí? vamos a describir lo que tenemos ahí dibujado aquí tenemos un vientre y dos nodos si lo pongo así se entiende ¿verdad? vale ya tenemos deducido el modo fundamental para una cuerda o un tubo con dos extremos cerrados dime ¿dónde? ¿aquí? no, no, no está mal no está mal no, no, no está mal pero es que 2V ah, porque las pero no pero tienes que poner una función de L si lo pones aquí en lambda no puedes poner 2V si lo quieres poner en función de lambda Virginia ya está puesto aquí míralo pero es que ahí no estoy diciendo nada porque la lambda no la sé lo tengo que poner en función de L porque L sí que será una cosa que yo podré medir en mi problema la longitud de la cuerda la longitud de la flauta la longitud de la guitarra L lo podré medir lambda no de hecho lambda será una cosa que te pidan calcular ¿vale? entonces es mejor ponerlo en función de L si lo pusieras en función de lambda va a ser siempre así V-landa, V-landa, V-landa V-landa y Landa no la conoces ¿sí? vale ¿se entiende el primero? ¿sí? perfecto el siguiente armónico el primer armónico es la siguiente onda más compleja que podamos dibujar que cumpla que tenga dos extremos fijos por lo tanto sería así sube, baja y vuelve a subir tiene que cumplir que tenga dos extremos fijos esta y su reflejo amarillo esta ¿sí? vale vamos a describirla si la describo tiene uno y dos vientres ¿no? y uno dos y tres nodos ¿sí? vale L es la longitud que tiene la cuerda y en este caso L coincide con lambda L y lambda son el mismo lambda y L son el mismo ¿sí? y si pongo la frecuencia será V partido por L en este caso ¿bien? vale la siguiente el siguiente armónico que yo puedo dibujar más complejo sería pues en vez de que tenga dos montañitas que tenga tres sube, baja sube baja y se queda ahí no, este no es este es más he metido una de más ah sí ahora sí ¿el qué? ah sí ahora lo pongo esto no es tan importante lo importante es relacionar el de y lambda con el dibujo tiene tres vientres cuatro nodos y en esta longitud han metido una onda y media ¿lo veis? ¿sí? entonces en la longitud me han entrado tres lambda medios o onda y media ¿sí? lambda es dos L tercios y la frecuencia vendrá como V partido por lambda ¿qué lambda es esto? dos L y tres ahí ¿sí? hoy ya he roto la tiza el siguiente sería en vez de con tres montañitas con cuatro no, no con solo tres es suficiente pero para que veáis que esto es rato igual aquí he metido cinco aquí he metido más aquí he metido cinco pero para que veáis que esto es rato igual ahora sí, ¿no? he hecho lo mismo que antes sí, sí he hecho lo mismo que antes te voy a acabar ahí ahora ahora sí ahora sí ¿vale? ahora sí cuatro montañitas y la deducción la misma ¿se entiende esto de los dibujos? ¿sí? ¿seguro? vale ¿lo tenéis bien hecho? sí lo he podido autocorregir voy a hacer lo mismo pero para dos ondas estacionarias y eran dos extremos abiertos ¿no? abiertos es lo mismo lo que cambia es el dibujo abiertos borra los dibujos y la descripción también cambiará sí dos extremos abiertos serán tubos sonoros ¿cómo de otra manera? no, porque están abiertos claro, no puedo poner pared son abiertos el más sencillo de todos sería este la parte amarilla una parte y la amarilla así ¿no? joder, qué mal dibujo así pues pon la línea por medio ¿qué más da? mira ya está ese es el más sencillo el siguiente más sencillo este ¿no? ¿sí? el siguiente más sencillo este ya está ya tenemos los tres voy a poner esto aquí cuesta verlo porque es como si estuviera la onda cortada en una longitud de onda perdón en una longitud de tubo ha entrado ¿cuántas landas? si os fijáis si yo corto esto y me lo llevo al otro lado sería esto ¿no? ¿eso cuánto es? ¿una landa entera? media landa ¿lo veis que es media landa? esto es un cuarto y esto es otro cuarto entonces en L es landa medios ¿sí? en este de aquí ¿cuánto han metido? la landa entera ¿lo veis? si yo esto lo parto y me lo llevo al otro lado quedaría lo parto desde aquí quedaría así este cachito lo traslado a este lado y me queda una longitud de onda entera ¿lo veis? ¿sí? por lo tanto esto es landa ¿y en esta cuánto han metido? 3 landa medios la deducción de landas y L para una cuerda con dos extremos fijos o para un tubo con dos extremos abiertos es lo mismo es la misma ¿vale? es la misma en realidad es como si el dibujo lo corto por la mitad y lo invierto pero la deducción es la misma por lo tanto landa aquí es 2L aquí es L y aquí es 3L medios exactamente lo mismo que hemos deducido antes y las frecuencias lo mismo que antes la frecuencia es V partido 2L V partido por L y 3V partido por 2L exactamente lo mismo que antes lo que cambió un poquito es lo que decía Virgen en la descripción antes tenía dos nodos y un vientre y ahora lo que tengo es dos vientres y un nodo al revés aquí tengo 1, 2, 3 vientres y dos nodos y aquí tengo 1, 2, 3, 4 vientres y tres nodos ¿se entiende la deducción de las tablas? esto es lo importante porque es lo que más veces salen los ejercicios claro vamos a hacer el ejercicio que está en la tele por favor junio 2011-2012 opcional sí, sí podéis sacar el móvil mientras no me quitéis ah no, a mí me da igual que me quitéis wifi pero no la quitéis porque a lo mejor se la estamos quitando a alguien de otro lado hacerlo sin wifi junio 2011-2012 ¿puedo borrar esto, verdad? ¿sí? esto como teoría no lo van a preguntar seguro yo creo bueno, yo creo que no si lo preguntan va a ser como un ejercicio como el que está en la pizarra ahora echamos un ojo a la teoría me lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide ¿dices explicar el fenómeno de interferencia? sí es que es que es el de Bajo Aragón sí meten mucha teoría ellos yo creo que con un poco menos podemos sacar de salvar los muebles ahora ponemos esquemático lo que habría que decir en un fenómeno de interferencias las respuestas teóricas que dan en el Bajo Aragón están muy bien hechas están muy bien desarrolladas y meten un montón de cosas y un montón de demostraciones ¿vale? eso sería lo ideal eso sería el 10 yo creo que poniendo un poco menos también podemos salvar los muebles luego miramos dice considere dos tubos sonoros de la misma longitud 1,36 metros el primero con sus dos extremos abiertos a la atmósfera entonces el primer tubo que tengo que dibujar es este ese es el tubo ¿sí? que tiene una longitud de 1,36 metros en la flauta estamos haciendo el de junio 11-12 opción A junio 11-12 opción A buena cosecha la del 11-12 ese es el primer tubo el segundo con un extremo abierto y otro extremo cerrado es decir así ¿vale? esto podría ser una flauta y esto podría ser ¿has visto las flautas estas que llevan los niños que tienen un palo para estirar? que hace ¿sí? pues esto sería el embolo cerrado o un trombón por ejemplo un trombón tiene un extremo cerrado y un extremo abierto ¿vale? ¿cómo? te entiendo la pregunta claro pero están hablando de tubos sonoros no son cuerdas en este caso el dibujo es el mismo pero vamos a dibujar lo que nos mandan si son tubos sonoros no hay nada aquí en medio no hay una cuerda en medio como había en el otro ¿vale? porque es un tubo sonoro lo que va a vivir adentro es el aire dice calcule para cada tubo la menor frecuencia de excitación sonora para que se formen ondas estacionarias en su interior la menor frecuencia va a venir dada con la longitud de onda más larga me están preguntando por el modo fundamental por el más sencillo ¿se entiende eso cuando preguntan la menor frecuencia? ¿no? jara velocidad la anda por f si la frecuencia es la más baja posible la longitud de onda es la más larga posible cuando una cosa es muy baja la otra tiene que ser muy alta están relacionadas inversamente entonces una onda que tiene longitud de onda muy larga tiene frecuencia muy baja si tiene la longitud de onda muy corta tiene frecuencia muy alta como te están preguntando por la menor frecuencia posible es lo mismo que decirte la mayor longitud de onda posible y en una onda estacionaria la onda que tiene la mayor longitud posible es la fundamental es la más sencilla ¿sí? siempre preguntamos la más sencilla siempre no, la mayor es la más larga la más larga la mayor frecuencia luego vamos con la segunda parte vamos con la segunda parte luego dice para cada tubo calcule la menor frecuencia de excitación sonora para que se formen ondas estacionarias en su interior punto hasta ahí entonces en este dibujo primero la onda mirad aquí el dibujo la onda que me va a dar la longitud de onda más larga y por lo tanto la frecuencia más baja para el primer tubo va a ser esta ¿sí? y para el segundo tubo va a ser esta ¿sí? cerrada en un extremo porque tiene pared abierta en el otro porque está abierto abierta aquí y abierta aquí porque está abierto en los dos ¿sí? ¿cómo? esto es lo más la longitud de onda más larga que puedes hacer la onda más larga que puedes dibujar cumpliendo las condiciones es esta cualquier otra onda que dibujes será más corta Jara, mira si yo dibujo por ejemplo esta que sería otra esta esta longitud de onda es más larga o más corta longitud de onda esta es más larga o más corta no sé vamos a dibujarla que ahora hay más curvas por lo tanto más corta vamos a dibujar la onda completa la onda completa es esto esta es tu longitud de onda ¿sí? vamos a dibujar esta completa ¿cuál es más larga de las dos? la primera cuanto más estirada está más larga es tiene más picos sí tiene más crestas y más valles pero es más corta ¿se entiende eso o no? ¿sí o no Jara? ¿sí? cuesta verlo porque aquí estáis viendo solo un cuarto de la onda no estáis viendo la onda entera la dibujamos entera mira esa es entera ¿sí? y aquí lo mismo ahí está la onda entera dibujada y aquí la onda entera sería desde aquí hasta aquí ¿puedo cerrarlo por otro lado? puedo cerrarlo por aquí y abrirlo por aquí da igual sí, sí mientras tenga un estrés cerrado y un estrés abierto con respecto a este dibujo esto que yo he dibujado ¿cuánto es? ¿landa? ¿medio landa? ¿tres cuartos de landa? ¿esto es medio landa, no? ¿sí o no? todo el mundo ve que esto es medio landa ¿sí? esto es landa medios ¿sí? ¿y este de aquí ¿cuánto es? landa cuartos o bien porque me lo sé o bien porque lo deduzco del dibujo no os aprendéis de memoria las tablas lo veo en el dibujo ¿no? todo el mundo ve que esto es un cuarto de la longitud de onda y que esto es media longitud de onda ¿sí? Jara ¿tú ves que esto es media longitud de onda y esto es un cuarto de la longitud de onda? vale pues ya está dice calcule la frecuencia de vibración ¿qué frecuencia de vibración va a tener esta? sabemos que la velocidad es landa por f esto lo sabemos por lo tanto la frecuencia va a ser v partido por landa y aquí también aquí la frecuencia va a ser v partido por landa ¿cuánto vale landa? no lo sé pero sé cuánto vale l ¿qué relación hay entre l y landa? sé que 1,36 es igual a landa medios ¿lo veis? esta longitud es landa medios y esta longitud es landa cuartos por lo tanto en esta de aquí ¿cuánto vale landa? 1,36 por 2 1,36 por 2 2,72 ¿no? metros vale landa aquí ¿por qué se ha apagado esto? no se ha bloqueado el ordenador y la landa aquí será 1,36 por 4 ¿sí? esto es 4 2 5 26 ¿no? metros 24 perdón sí 24 5,24 ¿puedo calcular la frecuencia ahora? sí sigo leyendo dice al final del todo la velocidad de propagación es 340 metros por segundo la velocidad del aire perdón la velocidad del sonido en el aire son tubos sonoros son una flauta la velocidad la conozco 340 ¿la longitud donde la conozco? la acabo de calcular 270 272 dividimos y lo que dé no sé cuánto da 55,24 ¿está? 55,24 da 5,24 sí 125 ¿125 qué? metro hercios ¿no? ¿frecuencia? Jorge metros por segundo partido por metro segundos a la menos uno que son hercios y la otra V 340 longitud de onda 5,24 5,44 vale la mitad 62,5 claro porque la longitud de onda es más larga tiene que ser menos frecuencia sí podéis poner segundos a la menos uno también sí, sin problema fácil, difícil un punto un punto ¿cómo? más fácil todavía se entiende el apartado va bien, ¿no? este es fácil, ¿no? B represente la onda estacionaria que se forma en cada tubo ya está indique la posición de los nodos y los vientres y pone indique la posición es decir si yo digo aquí, aquí y aquí no tengo que decir cuánto vale la distancia con respecto a aquí es decir en X 0 porque es la distancia aquí si mido X desde aquí en X 0 tengo un vientre en X igual a 1,36 tengo el otro vientre y en la mitad del tubo dividís esto entre 2 tengo el nodo describirlo pero con datos ¿sí? ahora lo pongo en una tablita en el de abajo en X 0 tengo un nodo y en X 1,36 tengo un vientre y ya está ya está lo pongo si queréis X nodo o vientre tengo en X 0 aquí tengo algo en el medio que serían 68 0,68 0,68 y en 1,36 aquí tengo nodo vientre nodo esto me ha ido en metros un medio de qué claro un medio de L entonces si le dices a mitad no te la darían por buena porque es como señalarle y decirle aquí tienes que decirle a qué distancia ¿vale? que es verdad David que esto es un medio de L sí tienes razón es la mitad o sea L medios pero tengo que decirle cuánto es el valor ¿sí? y en la de abajo X nodo o vientre al 0 y al 1,36 me ha ido en metros tengo un nodo en el primero y un vientre en el segundo escribís nodo y vientre en el examen no pongáis N y V sí puedes llamarlos T1 T1, T2 no hay problema mejor que T1 y T2 tubo sí porque T es periodo para no mezclarlo ¿vale? vamos a usar las siglas las siglas que las usamos para algo no las uséis indiscriminadamente entonces si T mayúsculas Jorge lo usamos para periodo para periodo se escribe tubo o escribe otra cosa pero no T es que T1 y T2 suena periodo 1 y periodo 2 sí, claro en el de selectividad hay más o menos entre un 20 y un 30% máximo un 30% de teoría y yo intento respetar lo mismo entonces yo meto un punto dos puntos de teoría tres me parece mucho para este tema que hay poca teoría para otros temas que tienen más teoría meto más ¿se entiende bien este ejercicio? ¿sí? venga vamos a hacer otro voy vamos a hacer ahora el de septiembre 12-13-B septiembre 12-13-B septiembre 12-13-B ¿tenéis todo el mundo renunciado por ahí? ¿lo proyecto? lo que queráis vosotros si no lo que queráis si es más cómodo verlo en el móvil y lo que queráis vosotros pensad que iba a ser más rápido si iba por aquí pero hubiera sido más rápido buscarlo en el no, que era septiembre este es el A el B que era junio el de ese este hay un poquito de teoría así la comentaremos eso es con la aplicación de Moodle y funciona mejor porque directamente en la página funciona mejor para enviar para enviar funciona mejor si pero los comentarios y eso lo que quieran lo que quieren mandar lo que lo compartes con Moodle y se sale aquí archivos compartidos vale yo es que lo tengo como enlace directo no lo tengo como aplicación me la tengo que instalar mientras lo estáis haciendo voy a cortar para que no se haga el vídeo eterno y luego lo empalmo en los otros vídeos y porque alería el oído en un momento de confinidad en un momento de confinidad no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo yo